Bienvenidos al resumen matutino de Noticias Digital 58. Jueves 7 de mayo del 2020. Nacionales. Diosdado Cabello asegura que Guaidó ya eligió embajada para refugiarse. Gobierno nacional excarceló 23 presos del helicoide. Guaidó. Gobierno de Maduro no puede tapar el colapso eléctrico. Venezolano creó un dron de carga refrigerada para transportar medicinas. Caritas. Las consecuencias de la pandemia serán más letales que el virus. Maduro. Departamento de Estado contrató a Silvercorp por 212 millones de dólares para la incursión en Venezuela. Cabello. Derecha pretendía montar junta de gobierno encabezada por Raúl Baduel. D'Amel y Chávez. Queda suspendido todo tipo de aumento o reajuste a las mensualidades. Maduro. Juvenal Sequea, Hernán Alemán y Alexander Russo fueron capturados en Colombia. Venezuela. 12 nuevos casos de COVID-19 para un total de 379 infectados. Regionales. Arriban a Maracaibo 149 pasajeros sulianos provenientes de Táchira y Falcón. Los estanques claman agua, luz y telecomunicaciones. La alcaldía desinfectó y fumigó la avenida 5 de julio de Maracaibo para prevenir el COVID-19. Internacionales. Colombia extiende hasta el 25 de mayo cuarentena para enfrentar coronavirus. El Reino Unido supera a Italia en cantidad de muertos por coronavirus. El Parlamento Español debate posible prórroga del estado de alarma. La ministra de Cultura de Rusia da positivo al coronavirus. ONU. Los problemas de Venezuela no son culpa de las sanciones. 90.000 trabajadores de la salud están contagiados en el mundo por COVID-19. Trabajadoras sexuales en Chile se vuelcan a las pantallas para adaptarse a los tiempos de pandemia. Deportes. Alemania gritará gol a partir del 21 de mayo. Deina Castellanos vuelve a la acción. Messi, Neymar y Mbappé pierden valor con el COVID-19. Wilson Álvarez al frente de la campaña Pichale 10. La Juventus anuncia que Dybala ha superado el coronavirus. Águilas del Zulia cambia a Jairo Pérez por Héctor Sánchez. Espectáculos. Franco De Vita le canta al coronavirus en Frágiles. Yuriel Es Música estrena su libro Diario de un Arquero. Los duques de su sed celebran el cumpleaños de su primogénito sin lujos ni riquezas. Tecnología. Facebook prueba función para cambiar de color el fondo del perfil. La frase del día. Un pesimista es solo un optimista bien informado. Mario Benedict. Recuerda, es importante mantenerse atento e informado sobre las medidas y pautas de las autoridades sanitarias en tiempo de cuarentena. Somos Digital Piso 58 en todas las redes sociales. Nuestra página web digital58.com.be Yo soy Pedro Miguel Jiménez, CNP 22874 para Noticias Digital 58. Periodismo web de verdad.